Como era de esperarse, Daniel Ortega fue reelegido como presidente de Nicaragua por cuarta vez consecutiva en unas controvertidas elecciones en las que no tuvo una real competencia. Estados Unidos y la Unión Europea consideran que estos coincicios, comicios, son una burla a la democracia. Con banderas rojinegras del Frente Sandinista de Liberación Nacional, miles de seguidores de Daniel Ortega festejaron la madrugada de este lunes en la Plaza de las Victorias, en el centro de Managua, la victoria cantada del presidente nicaragüense en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre. Aferrado al poder, Ortega seguirá siendo el presidente de Nicaragua durante cinco años más. El exguerrillero sandinista, que también gobernó al país centroamericano en los años 80, ganó con el 75% de los votos unas controversiales elecciones. Sus opositores, la mayoría exiliados o presos políticos, habían hecho un llamado a la abstención, pues en los meses previos a estas elecciones fueron coartados de participar por parte del oficialismo mediante encarcelamientos sistemáticos, hostigamientos e intimidaciones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que estos comicios son una farsa, mientras que la Unión Europea aseguró que carecen de legitimidad y completan la conversión de Nicaragua en un régimen autocrático. Colombia tampoco reconoció los resultados. Colombia no reconoce las elecciones en Nicaragua. Ya hay posturas de varios países que tampoco las reconocen. De otra parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a su aliado y Sergey Lavrov, canciller ruso, consideró inaceptable el hecho de que Estados Unidos no reconozca las elecciones en Nicaragua. La situación del país centroamericano será debatida esta semana en la Asamblea General de la OEA, que podría suspenderlo del bloque regional y aislarlo aún más.